hola gente bienvenidos al canal ya un nuevo vídeo de fortnite en este evento de dragon ball en fortnite battle royal como ya sabéis han sacado bueno sacaron ayer el evento de cápsule corporation isla de la aventura en dragon ball y os voy a explicar un poquito pues bueno como conseguir esas siete bolas de dragón para poder completar los diferentes desafíos de esta isla vale esta isla guarda muchos secretos entonces lo primero que tenéis que hacer lógicamente si os sirve es darle al botón de like y activar la campanita porque últimamente estamos jugando bastante al fortnite por el tema de dragon ball y estos vídeos por ejemplo a mí jugarlo y completarlo me resulta un poquito difícil y entiendo que hay gente que también le puede resultar difícil y se puede perder un poco entonces os voy a yo ya lo he hecho pero os voy a explicar cómo se hace en primer lugar nos van a dejar aquí vale y lo que tenemos que hacer es recoger 100 cápsulas vale 100 cápsulas por todo el mapa luego de recoger las 100 cápsulas podéis ir por aquí para recogerlas y demás como estáis viendo aquí tenéis un montón de cápsulas vais por aquí las vais cogiendo todas la verdad es que va un poquito va un poquito digásemos lagueado porque hay mucha gente conectada aquí vale una vez habéis cogido todas las cápsulas aquí cerca habrá una bola de dragón vale que es la primera luego nos dirán que usemos el radar de dragón vale para conseguir las siete bolas de dragón vale las siete bolas de dragón entonces qué hay que hacer pues bueno en primer lugar irnos a por la bola de dos estrellas que está por aquí como estáis viendo lo pone en el mapa y lo único que tenéis que hacer es iros a la bola de dos estrellas vale como estáis viendo que hemos encontrado una bola de dragón y tenemos que volver a nuestro radar tenéis que recordar que si cogéis es un desafío las 100 cápsulas de cápsula corporation vais a conseguir un montón de cosas súper chulas como veis yo ya lo he completado todo vale pero bueno si queréis volverlo a hacer pues no hay problema usar las bolas de dragón cool podéis utilizar shenron vale una vez las utilicéis os va a salir esto con shenron vale habéis visto la bola de dos estrellas pero os voy a enseñar a cogerlas las otras bolas de dragón vale tenemos aquí a shenron nos ponemos delante podemos pedirle un deseo y los deseos buenos que ya le he pedido uno no me va a dejar son unas auras vale son unas auras hablamos con él y nos vuelve otra vez a la ciudad son unas auras de color azul o color amarillo vale entonces qué tenemos que hacer en el radar nosotros bueno ya hemos completado todo árbol de dragón pero una vez completas el radar lo que tenéis que hacer vale es simple y llanamente ir a las siguientes zonas que os voy a mandar vale que son estas de aquí vale cogéis la primera bola de una estrella la de dos estrellas la primera estará aquí delante vale la de dos estrellas ya la habéis visto está al final y nos iremos habiendo cogido las dos bolas de dragón aquí vale a esta zona que os va a encantar vale subís a la plataforma que es fácil subir a la plataforma y lo que tenéis que hacer es iros a una de estas palancas podéis empezar por la casa de goku vale nos vamos a la casa de goku en nueve segundos la verdad es que está muy bien hecho muy 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 bien hecho nos vamos a la casa de goku es muy sencillo vale una vez en la casa de goku creo que podéis saltar por aquí perfecto podéis saltar vais a tener que hacer unos desafíos siguen habiendo cápsulas no hay problema vais a tener que hacer unos desafíos y esos desafíos los vais a conseguir aquí ya veréis primero tenéis que pescar vale ahora veréis por qué lo digo primero tenéis que pescar vais a pescar unos pececitos vale vais a pescar unos pececitos yo creo que con tres es suficiente vais a coger unas setas vale también y luego nos vamos a ir a por unos pimientos vale todo ello cogiendo las cápsulas porque tendréis un desafío de coger 100 cápsulas vale vamos a coger unos pimientos a veces se laguea un poco vale qué es lo que tenemos que hacer pues muy sencillo vale muy sencillo nos vamos a la primera bueno a la primera valiza que es un pesca un pescado y un pimiento vale es un pescado y un pimiento lo cocinamos perfecto vale y ahora lo que tenemos que hacer para esto es un pescado por eso hemos pescado más un pescado y una seta perfecto una vez tenemos estos dos lo único que tenemos que hacer es combinar las dos especies que hemos hecho y al combinarlas perfecto al combinarlas nos van a dar una bola de dragón vale al combinarlas nos van a dar una bola de dragón que yo como la he conseguido pues creo que como la he conseguido creo que no me la van a dar no creo que como la he conseguido no porque yo ya la tengo vale la bola de dragón aparecerá aquí vale una vez conseguido esto pues ya sinceramente cogéis la bola de dragón y os marcháis a la siguiente a ver si puedo por aquí entrar o marcháis a la siguiente stage vale que os voy a explicar perfecto como es hemos sido la goku a la a la casa de goku nos tenemos que ir al palacio de kami nos vamos al palacio de kami aquí podéis conseguir una dos tres cuatro bolas de dragón vale al haberlas conseguido todas las seis os darán la séptima al volver vale que hacemos aquí salimos y lo que tenemos que hacer es una prueba contrarreloj vale una prueba contrarreloj aquí estaría la bola la prueba contrarreloj en que consiste en ir por la nube lo único que tenéis que hacer es ir por aquí perfecto ir por aquí con la nube e ir completando los puntos la nube la nube ni me sale la nube ni me sale no sé por qué pero bueno vais completando los puntos como estáis viendo este de aquí este de aquí este de aquí perfecto este de aquí este de aquí este de aquí 11 lo completo con vosotros para que veáis que funciona realmente y ahora directamente donde hay que ir es aquí que te lo ponen un poquito difícil vale y simplemente terminar la carrera vale esta sería la segunda bola de dragón vale estaría aquí os la dan no hay problema después donde tendremos que ir a la cabina tenéis la cámara de entrenamiento del tiempo lo único que tenéis que hacer es entrar aquí y ya está vale para conseguir esta bola de dragón lo único que tenéis que hacer es completar todo este desafío que veis aquí sólo tenéis que ir saltando por las zonas cuidado con no caeros y demás ir cogiendo las las esferitas vale y lo vais haciendo yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo he completado es decir ya lo he hecho una vez lleguéis arriba tendréis la bola de dragón vale y ahora sólo os quedará después de haber cogido las dos principales y está que os he comentado y la de la casa de goku os quedará la del planeta de virus que el planeta de bills también es está es espectacular ese mapa sazón son espectaculares los mapas hemos hecho la casa de goku hemos hecho el palacio de kami la sala del tiempo de entrenamiento y ahora nos vamos al planeta de veros debils vale una vez completéis todo esto fuera tendréis la séptima bola de dragón vale no hay ningún problema por conseguirla vale estamos en el planeta debils mirad cómo es es espectacular aquí está la bola de dragón o estaría y el evento consiste en lo siguiente vale tenéis que adquirir un kamehameha y tenéis que disparar romper las rocas las rocas que están con una equis vale las rocas que están con una con una equis vale estas rocas son las que tenéis que destruir vale no sé si era un total de cinco no recuerdo pero creo que era un total de yo creo que era un total de cinco vale además os van a dar experiencia vosotros vais completando todo no hay ningún problema boom perfecto 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 mirad cómo se destruye se destruye todo perfectísimo y ahora lo único que tenéis que hacer pues bueno y lo destrozando mola muchísimo mola muchísimo esta zona podéis hacerlo aquí o podéis hacerlo pues bueno pues en la otra parte en el otro extremo no hay problema cuando lo hayáis completado vais a tener mirad avils aquí cuando hayáis completado vais a tener vuestra bola de dragón activa podréis iros tanto aquí como a cualquier zona vale a cualquier zona podéis ir a cualquier zona como estáis viendo vale yo me coloco aquí por ejemplo y puedo hacer esto y no me cargo nada casi a posición me he cargado cositas y me van dando incluso experiencia y todo o sea aquí podéis subir de nivel también si sois un nivel muy poco avanzado podéis subir sin ningún tipo de problema una vez hayáis conseguido las bolas de dragón lo único que os queda para conseguir la séptima es volver a la lobby vale volvéis a la lobby que podéis hacerlo por aquí resort cápsule resort área esperáis nueve segundos y aquí vais a conseguir pues bueno pues volver a la cápsule corporation al mapa de la isla de aventura de dragon ball donde podemos hacer un montón de cosas aquí zona de pvp donde la gente se está pegando y demás vale una vez hayáis conseguido todas las bolas de dragón vale una vez hayáis conseguido todas las bolas de dragón mirar ahí cápsule corporation a nave la verdad es que lo han hecho muy muy bien os venís aquí invocaréis un deseo a shenron os venís al radar y simplemente invocación de shenron y os va a dar a elegir vais a ver completa vais a vais a completar todos los desafíos que veis aquí vale y os va a dar pues bueno pues esa bola de dragón que perdón esa aura azul o amarilla que tanto mola aquí tenéis las esto no sé lo que era esto no sé lo que era pero la gente venía aquí con el came y se pegaba pero pero a tope veis es una zona de pvp donde podéis entrar y podéis pelear no hay ningún tipo de problema veis podéis pelear y demás espero que este tutorial os haya servido porque a mí la verdad es que al principio me costó hacer los eventos pero están muy muy guapos mirad el aura esta es el aura que yo tenía de dragon ball la azul que es la que yo he pedido en este mapa y que es la que me parece tremendamente increíble y espectacular esta aura a mí me gusta bastante con lo cual pues bueno pues podéis disfrutar de la isla aventura de capsule corporation con goku y con sus amigos y espero que os haya servido esto para poder hacer la para poder hacer el evento y poder completarlo nosotros estaremos jugando al fornite en directo tenéis partidas en una lista de reproducción que se llama fornite por dragon ball que voy a ir resubiendo así que me gustaría que las apoyaseis y las disfrutaseis porque la verdad es que es espectacular tenerlos a todos aquí no así que chicos muchísimas gracias por estar aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros y activar la campanita si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias chicos y hasta la próxima chao chau